¡Hola amigos! Como pueden ver, el edificio ya está terminado. Así que ahora que terminó la obra, ¿quién se va a encargar de llevarse los escombros? Sí, justo a tiempo. Bueno, pues ahora que está nuestro personaje de hoy aquí, manos a la obra y empezamos con el vídeo. Y aquí tenemos a Damper, que como su nombre indica, el cual proviene de Dump Truck, camión de volquete, se transforma en dicho vehículo. Aunque en ningún lado he visto una descripción de a qué vehículo real se refiere, si es que está basado en alguno. Personalmente, se me parece mucho al Gobot Road Ranger. Y teniendo en cuenta que Road Ranger está basado en un camión Gino HE, y supongo que Damper también lo hará, o algo parecido. Esto es de edición personal. Y es que ambos vehículos son muy similares. Si los vemos de frente, vemos que ambos poseen una cabina bastante ancha y la parrilla horizontal. Además de que la transformación es bastante parecida, aunque eso lo veremos luego. En su modo vehículo luce muy bien. Muy bonito. Y en este acabado amarillo, típico color de vehículos de construcción. Estos parabrisas medio azules, que nos dejan ver algunas siluetas en el interior, como rectángulos o asientos, no se ven muy bien. Las ruedas, las típicas ruedas de plástico, muy usadas en los camiones de Gobots. Estas pegatinas negras en la parte superior, que simulan como si estuviera cargado. Y ya que hablamos de volquete, estaría bien que este pudiera abatirse como la realidad, pero, sin embargo, no se puede. Como podemos ver, al tirar para atrás, levanta las ruedas y esto implicaría ya entrar en la transformación, lo cual todavía no. Bueno, la parrilla está original, vemos que está tallado la palabra Poppy, no olvidemos que este juguete fue fabricado por Poppy por primera vez. Y MR09, que es su designación en la línea Machine Robo. Por debajo vemos sus cromados. Y en cuanto a las ruedas, podemos decir que tiran relativamente bien. Estas ruedas tan pequeñas, a veces, como ya he dicho, tienden a trabarse o no tocar el suelo, como estamos viendo en alguna. Y se pierden con facilidad. Los damper que he visto en la actualidad, a la gran mayoría le faltan ruedas, no están completos. Pues como ya conocemos el modo vehículo de nuestro amigo, pasemos ahora a la transformación. La transformación de damper es bastante simple, y muy parecida a Road Ranger, como ya he comentado. En primer lugar, abrimos para estoner los brazos. Ya los tenemos. Abrimos, giramos el volquete, por separado, para obtener las piernas del robot, y finalmente la cabeza, la cual emerge de aquí dentro. Y finalmente tenemos a Damper en su modo robot. Este juguete fue fabricado por primera vez por la compañía Poppy, en 1982. Pero rápidamente fue absorbida esta por la compañía Bandai, y este personaje pasó a formar parte de la línea Machine Robo, con la designación MR09 Dump Robo. Un año más tarde, cuando Bandai se asoció con Tonka para la creación del desafío de los Gobots, este personaje recibió el nombre de Damper, y se incluyó en las líneas de los guardianes, es decir, de los buenos de la serie. Se solía decir en algunos catálogos de Tonka, que este robot Damper era hermano del Gobot Pumper. Aunque sin embargo yo no veo ningún parecido entre estos dos robots, más allá de que sus nombres se diferencian en una sola letra, pero los robots se diferencian en prácticamente todo. Sin embargo, sí que le veo un parecido, como ya he comentado, con el Gobot Road Ranger. Vemos que a ambos le sale la cabeza del interior, teniendo la parrilla encima. Los dos tienen los brazos que se abren hacia afuera, durante la transformación, y el aspecto general de los dos robots. Damper trae como articulación los brazos, que pueden oscilar 360 grados, y moverse un poco hacia el interior. Como vemos, este está bastante flojo, y la cabeza tiende a caerse a cada rato hacia adentro, pero bueno, algo habitual en los Gobots. Las piernas pueden colocarse en posición como si estuviera caminando, y poco más. Es una figura bonita, luce bien. Como ya he dicho, se puede conseguir en la actualidad, pero las ruedas es raro que estén todas, las seis como en este caso. Los cromados tienden a desgastarse, y un punto a favor que tiene, que con sus piernas y sus pies son bastante anchos, se mantiene bien en pie. Es un Gobot, que aunque no es de los más famosos, luce bien en nuestra colección. Así que con todos ustedes, Damper. En la serie animada, Damper hizo una breve aparición en un solo capítulo donde ni siquiera llegó a hablar. El prototipo de este juguete fue marrón, pero finalmente la versión de producción en serie fue en el amarillo típico de vehículos de construcción. Las versiones de Bandai y Tonka eran prácticamente iguales, a excepción de una pegatina en los brazos que solo venía la versión de Bandai. En un pack oficial llamado Best 5, se incluyó una versión azul de este robot. También existieron algunas versiones bootleg de este robot. Algunas carecían de cromados y la pegatina que simulaba la carga. Otros eran más parecidos al original, pero con una protuberancia en el techo. E incluso otros eran en color negro. En la serie Machine Robo de Revenge of Chronos, hizo algunas apariciones y fue interesante verlo con los otros camiones Trailer Robo y Mixer Robo. Pues hasta aquí el video de hoy. Ahora Damper y yo vamos a buscar un lugar para descargar los escombros. Y mientras tanto pueden darle a like, suscribirse, comentar si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Aquí no, Damper!